Elementos no estructurales hay muchos, encontramos los cielos rasos, las tuberías, puertas, ventanas, un sinfín de acabados que pueden verse afectados por la acción del sismo. Pero también encontramos uno de los más importantes, los muros de fachada y divisorios. Sobre estos últimos nos centraremos en este video. Ya tendré posterior a esta publicación uno dedicado exclusivamente a los muros de fachada, que es importante saber cómo debemos construirlos y qué precauciones tomar. Por el momento nos centraremos en los divisorios, ya que con ellos se cometen bastantes errores y puede ser de peligrosidad para los habitantes de la edificación, pero también para la estructura misma. Veamos por qué. Lo ideal de un muro divisorio, y en general de un elemento no estructural, es que sea lo más liviano posible, precisamente por su alto riesgo de caer, desprenderse y causar daño. En la actualidad tenemos muchas opciones, entre las que se destacan los muros de lámina delgada de yeso o concreto. Si bien últimamente su uso se ha incrementado, son muy pocas las construcciones a nivel latinoamérica, aclaro, cuyas divisiones se hacen con estos materiales. En estos países, desde México hacia el sur, la mampostería de diferentes tipos es lo más preferido, a pesar de lo pesadas y frágiles que pueden ser. Así que lo único que podemos hacer es mostrar cómo construirlas correctamente. Cuando se hacen particiones de mampostería, sea de concreto o arcilla, lo más usual es de arcilla, podemos como siempre hacerlas en mampostería reforzada verticalmente o confinada. Personalmente me gusta más la reforzada porque me parece que trabaja mejor que el conjunto, pero la confinada, que en definitiva es la más usada, también hace el trabajo. Solo que se deben tener en cuenta, y hablo de ambos casos, las siguientes recomendaciones. Primero, el anclaje a la estructura. Es claro que los muros divisorios deben ir muy bien anclados a la estructura para que la fuerza inducida por el sismo no genere volcamiento. Es por eso que recomiendo elementos de acero, sea de columneta o castillo de concreto, en los inicios y finales de cada muro, así como en las intersecciones con los otros muros, y a una distancia no mayor a 2.50 metros, ojalá sean 2 metros. Si el muro es en mampostería reforzada verticalmente, las dobelas deberán ir bajo las mismas condiciones de inicio y final, intersecciones, pero con una separación máximo de 1.20 metros, esa es mi recomendación. El acero de refuerzo en ellos deberá anclarse a las vigas o a la estructura de entrepiso por medio de anclajes epóxicos, mínimo 7.0 centímetros de ancla, aunque recomiendo para un muy buen comportamiento un mínimo de 10. Lo ideal es anclarlos en la parte inferior, y a la superior, sea en la viga o estructura de entrepiso. Podemos hacerlo por medio de aceros más cortos, que posteriormente se traslaparán con los aceros longitudinales más largos. Les dejo en la descripción el link del video para que sepan la longitud de los traslapos recomendada. Estas distancias de anclaje para las varillas aplican también para cuando tenemos muros antepechos o cortos, en donde ya únicamente podemos anclar, sea en la base de donde se apoyan o en la parte superior donde cuelgan. Cuando son antepechos, deberán llevar la misma dovela o castillo columneta en concreto, pero deberán obligatoriamente ir rematados por un elemento tipo viga del ancho del muro, por una altura mínimo de 15 centímetros, recomendada de 20. El acero que deberán llevar las columnetas o castillos, recomendado mínimo de dos varillas de 3 octavos de pulgada, con acero de confinamiento número 2 cada 15 centímetros, aunque estos valores en realidad los debe indicar el diseño estructural. Por otro lado, si son dovelas, sugiero mínimo una varilla de media pulgada en la perforación. Esto para los extremos, y por supuesto, deberá ir relleno en grout. Podemos encontrar también dovelas en varilla de 3 octavos de pulgada. El segundo aspecto a tener en cuenta es la separación de la estructura principal. Debemos saber que es necesario dejar un espacio entre el muro, las columnas y las vigas. Lo que se debe hacer es apoyar muy bien el muro en la parte inferior, luego dejar una separación en los laterales o contra las columnas o muros principales, de mínimo un centímetro. Lo ideal en realidad son 2 centímetros. Si se puede más, podemos dejar incluso hasta 3 o 4 centímetros. Aberturas que pueden ser bloqueadas con sellantes, tubería, icopor, entre otros. El más usado es el icopor. Como les indico, se separan los laterales, pero también debe separarse en la parte superior. Así que para esta zona quedarán anclados los aceros a las vigas, pero la idea es que no llegue el bloque hasta el entrepiso, sino que de nuevo, y por medio de icopor o algún sellante elástico, quede una separación mínimo de 2 centímetros. En este caso sí debe ser ese el mínimo. Un centímetro ya no es suficiente en muchos casos. Así como el acero de la columneta o castillo, cuyos últimos 10 centímetros deben quedar cubiertos, ya no por concreto, sino por un elemento sellante o de nuevo icopor, que permita que trabaje el acero, pero que aísle el muro de los pórticos principales. Les digo que en la parte superior, un centímetro no es suficiente, ya que es muy posible que la viga superior presente una deflexión, tal vez porque sobre ella se coloque una carga importante. Así que en ese caso, lo que sucederá es un agrietamiento de estos muros divisorios. Fisuras que se verán acentuadas con los movimientos producto del sismo. Así que lo indicado es dejar una buena separación superior, pero al mismo tiempo un buen y libre anclaje. Adicionalmente, es importante la separación lateral para evitar los efectos perjudiciales de columna corta. Ya sabemos que de estar completamente unido a la estructura principal, se verán afectadas las columnas de concreto. Esto lo explico con más detalle en el video del que les dejo el link acá abajo. Un tercer aspecto de suma importancia es el refuerzo horizontal. Sea cual sea el tipo de mampostería a emplear, confinada o reforzada internamente, deben colocarse mínimo grafiles cada 40 centímetros de altura. Esto es un aproximado a dos hiladas de bloque. Estos grafiles son acero de menor diámetro, alrededor de 4 o 5 milímetros como máximo a instalar. Pero es muy importante que estos elementos no solo vayan a todo lo largo del muro, sino que también atraviesen los castillos o columnetas que los confinan. Con que se cumplan estos tres aspectos, por supuesto también garantizando unas unidades de mampostería en buen estado, así como la mano de obra y ejecución ideales, podemos tener un elemento no estructural en muy buenas condiciones. Pero desafortunadamente en la práctica nos encontramos con muros muchas veces sin refuerzo vertical y ni qué decir del horizontal, es decir, un elemento completamente frágil y sin ductilidad, muy susceptible no solo de fisurarse, sino también de volcarse por su falta de refuerzo. En muchos casos, estructuras cuya integridad depende de estos elementos que deberían ser no estructurales, así que recuerden siempre reforzarlos, confinarlos y por supuesto dilatarlos o separarlos de la estructura principal. Como siempre, espero que hayan aprendido algo con este video. Si así fue, no olviden dejar un like, síganos en las redes sociales y por supuesto suscríbanse para no perderse de estos importantes tips que les comparto. Si quieren aprender más de Ingeniería Estructural, visiten la página web para ver la oferta de cursos que tenemos, cursos explicados en la mayor plastilina posible y centrados en más práctica y menos teoría. Gracias por haber visto este video y los espero en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!